Bueno, tenemos ya registrado la escuela de la Vuelta del Paraguayo, esta escuela que por la crecida del Paraná estuvo funcionando en el club de excursionistas, el club también se inundó, por lo tanto esa escuela no está funcionando, los compañeros están cumpliendo funciones en una escuela del barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe. Y la otra escuela inundada en nuestro departamento es la escuela 1301, la escuela Juan de San Martín, que es la escuela de Campo Yuliar, ubicada en la localidad de Santo Tomé. Esa escuela también desde hace una semana que no está funcionando, los docentes están cumpliendo funciones en la cocina centralizada de la ciudad de Santo Tomé y algunos alumnos están asistiendo ahí. También muy preocupados por la situación en Alto Verde, en Alto Verde hay tres escuelas que por los problemas para poder acceder a hechos de establecimientos educativos, los compañeros están cumpliendo funciones en otros establecimientos, ya que no pueden asistir a estas escuelas. Y por supuesto tenemos producto de estas lluvias distintos casos puntuales de problemas para poder acceder a las escuelas de acuerdo a la cantidad de agua caída. Teníamos problemas en la escuela 47, en la escuela 48, también en Santo Tomé en la escuela 49, en la escuela 1109 de la ciudad de Santa Fe. Así que tenemos una situación que nos preocupa no solamente por el inconveniente de que los trabajadores no puedan asistir y deben cumplir funciones en otros establecimientos educativos, sino que también hay niños, niñas y jóvenes que no pueden asistir diariamente a la escuela. Nos preocupa como comunidad, como parte de esta comunidad que requiere, entendemos yo, estar a la altura de las circunstancias. Tenemos escuelas como la Escuela de la Vuelta del Paraguayo, donde han sido noticia nuestras compañeras haciendo un esfuerzo pedagógico, visitando a los niños dentro de las casas de emergencia, y nos parece que esto se tendría que haber previsto de otra manera. Nos parece que no es simplemente que los maestros cumplan horario y voluntariamente desarrollen algún tipo de tarea pedagógica. Nos parece que estas escuelas, lamentablemente, por las condiciones de la escuela, que también tendría que ser una cuestión previsible, son escuelas que están ubicadas, como la Vuelta del Paraguayo, como toda esa comunidad, en un lugar que es un lugar peligroso, es un lugar con particularidades muy grandes, cada vez que el río crece, yo no le voy a hablar al respecto, porque es de público conocimiento, y la escuela y la comunidad están inmersos allí. Entonces, pensar que toda la comunidad va a ser evacuada a lugares de emergencia, y la escuela se va a diseminar por distintos otros lugares, encima en lugares que también se van a inundar, nos parece que atenta, no sólo contra el servicio, sino contra la integridad de esa comunidad. Y por eso nuestras compañeras salen a manifestarlo, nosotros las entendemos a nuestras compañeras, las comprendemos profundamente, porque aquí hay cuestiones mucho más profundas, tiene que ver con la esencia de la escuela pública.